¡Echo bien! ¡Eh! ¡Dios salió, señores! ¡El rey bravo dice! ¡Se llama Desalbado, señores! ¡No sirven las olas! ¡No sirven las olas! ¡Andale, ahí! ¡No sirven las olas! ¡No, el segundo sí! ¡Al paso de todo, de todo! ¡Ese es el vuelo vestido de ese mundo, Dios! ¡Borba, todo, todo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Ahí lo quiero, señor! ¡Esto dice que no! ¡Faxel! ¡Correteando las tortillas! ¡Aquí se propias! ¡Uno de los inocentes! ¡Uno de los que me hacen ruido! ¡No, no! ¡Echále, chiqui! ¡Andale, amigo! ¡Ahí lo tiene, señores! ¡Homar, homar! ¡Ahí se está va a encerrar! ¡Vamos, vamos! ¡Ságanse, ságanse! Cuidado con esos lazos que andan arrastrando porque por poco ahí pasa una de las que no queremos ¡Vamos en la monumental de Morelia! ¡Arecuerdo los ocho, una negra que ha venido el Chirimilo! ¡No se le olvida, Chismilo! ¡No se le olvida aquí en Ramón, ojo contigo, amigo! ¡Con el casque bravo! ¡Una de las peores tragedias que te tuvo pasar en el Jarequeo, hijo! ¡Ah! ¡Ahí está, señores! ¡Sálganse! ¡Acomódense! ¡Y ahí hay agua, señores! ¡Y más abajo, hay lobo! ¡Ay, cabrón! ¡Ya no hay peores! ¡Ya fuera criminal! ¡Es el criminal! ¡Ya lo conocí! ¡Ahí está, señores! ¡Aquí está, señores! ¡Anda! ¡Anda ha cortado un poco el todo! ¡Aquí parece sencillo, pero no lo hace! ¡Ahí está, exaltante! ¡Déjalo que baje, compita! ¡Espérate, espérate, viejo! ¡Cuidado que baje! ¡Lo van a bajar el barrio! ¡Lo van a bajar el barrio! ¡Síganlo, síganlo, sé! ¡Aquí está, señores! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ese está, ácido, señores! ¡Ahí lo tiene! ¡Ay, ay, ay! Gracias.